Para las siguientes horas, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el Frente Frío Número 33 se extenderá sobre el Mar Caribe sin afectar el territorio nacional. Sin embargo, la masa de aire frío asociada con el sistema mantendrá ambiente de frío a muy frío sobre la mayor parte de México, principalmente durante la noche y madrugada. A través de un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población evitar la exposición prolongada al ambiente frío, los cambios bruscos de temperatura, vestir con ropa abrigadora y prestar especial atención a niños, personas de la tercera edad y enfermos. Se prevén lluvias aisladas sobre Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, evento de norte con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de hasta 60 kilómetros por hora en el sur del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, así como el oleaje elevado, condiciones que disminuirán gradualmente. Y el frente frío número 34 se extiende al norte de Baja California y se prevé ingrese por el noroeste de México, lo que originará lluvias aisladas en Baja California y vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora.